Si fui infiel Si fui cruel Fui pendenciero inconsciente Y tantas otras cosas No fui om Ni fui zen Nunca fui dueño de virtudes Como la paciencia Y sin embargo quiero significar Cuanto más te puedo dar Ya te di mis soles Te di mis lunas Te di mis noches de claras y oscuras Te di mis penas Mis alegrías Te di hasta todo lo que yo tenía No me abandones hoy mi vida No me abandones todavía Yo no te hubiera abandonado Por lo mismo Que tú me vas a abandonar No me abandones hoy mi vida 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 Cuanto más te puedo dar No me abandones hoy mi vida No me abandones algún amor No me abandones No me abandones No me abandones Para que te canse, pero no te asuste, es pa' que te guste, para que te encante, no pa' que te espante. Ay, dame, dame otra chance, con un poquito de romance, y una buena performance, como para que te canse. Pero no te asuste, es pa' que te guste, para que te encante, no pa' que te espante. No me abandones, no me abandones, no me abandones, no me abandones. No me abandones, no me abandones. No, 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 no me abandones. No me abandones, no me abandones. No me abandones, no me abandones. No me abandones, no me abandones.